buenos días me ha dicho un pajarito que alejandro que está en la unidad de cuidados intensivos de valdecilla nos vigila todas las mañanas y su abuelo jose luis le quiere mandar un saludo desde aquí jose luis buenos días buenos días queremos mandar un saludo a mi nieto a alejandro que está en la uci hace un mes y que es un fiel seguidor del tomavistas y sobre todo tuyo y queríamos mandarle un saludo y darle muchos ánimos eso lo que queremos este hombre que está conmigo que es javi y yo que vamos a caminar todos los días y alejandro es un hombre encantador que nos sigue y nos y bueno nos tiene locos es tu nieto bueno pues desde el tomavistas seguro que todos los seguidores del tomavistas le desean una pronta recuperación y alejandro ánimo paquete ánimo paquete alejandro se llama no alejandro que me lío yo alejandro síguenos ahí todos los días y de vez en cuando tu abuelo te mandará un saludillo desde aquí mírale que contento se ha puesto y se está emocionando además bueno pues un abrazo muy fuerte muy fuerte y a todos esos que están en la unidad de cuidados intensivos que le están atendiendo para la gente que le cuida bueno pues está amaneciendo con un poquito de niebla y un abrazo muy fuerte para alejandro venga hasta luego